Terminó el día de ayer la jornada para dieciocho años y más en Puebla Capital y segundas dosis e informar que a corte hasta las diez de la noche llevamos cuantificadas cuatrocientas treinta y cuatro mil ochocientas once vacunas puestas para todas las y los poblanos de Puebla Capital e informar que a partir de mañana viernes quince al martes diecinueve iniciamos eh la misma campaña para todo el área conurbada van a ser en veinticuatro municipios y cuarenta y siete puntos de vacunación ya están en todas las las redes oficiales eh todo el proceso y las políticas para iniciar la aplicación de vacunas el día de mañana en el área conurbada. Gracias por ver el video